No es una mano, es una maño, una maño con una ñinza. Bromas de labios leporinos y gangosos aparte, que Dios los tenga en su gloria, cuando llega el verano y nos hablan de esta época del año, lo primero que nos recuerdan es a esto. También te dan ganas de comerte helados como este, o depende del sitio donde vivas, como es el caso mío, te puede recordar a esto más o menos. Y tras esas imágenes lo más seguro es que se te apetezca quedarte en tu casita jugando a tus juegos favoritos. Y es que de eso trata el vídeo de hoy, de juegos con una ambientación veraniega, para que te sientas que estás en la playa sin moverte del sofá baratuno ese que compraste en Marketplace, o la silla gaming que le copiaste a Ibaiiano, o a lo mejor eres un simple afortunado que juega desde una hamaca flotante con un mojito embotellado y con los dos hielos que tenías olvidados ahí en el fondo del congelador. El primer juego que te recomiendo es Stranded Deep, un juego que es un simulador en potencia de la película de Náufrago. ¡Wilson! El juego comienza teniendo un accidente en nuestro jet privado. Atención señores pasajeros, les habla el capitán a bordo. Les informamos que nos vamos a estrellar contra una isla. Por favor no se muevas de su asiento y apriete bien el esfínter, no queremos que nos caquen el tapizado. Gracias. Y tras mandarnos al oscuro océano, lo primero que debemos hacer es llegar al bote de salvavidas. Una vez hayamos alcanzado el bote de salvavidas, el juego nos mandará a llegar a la isla más cercana. Una vez hayamos llegado a la primera isla, lo primero que debemos hacer es agarrarnos una buena sobredosis de coco, pero no os paséis porque literalmente os podréis ganar una buena cacalera. Y no, no hay pantalón de repuesto, ni papel higiénico, como en Venezuela. Bueno, perdonadme queridos amigos venezolanos, pero es que si no lo digo reviento, y no de cacalera precisamente. Los paisajes de tipo playa están presentes en todo momento del juego, pero recuerda, no vinimos aquí a pasar unas vacaciones, sino a sobrevivir. En muchos momentos del juego tendremos que enfrentarnos a multitud de peligros, como por ejemplo cangrejos, y convertirlos en palitos de mar. Nah, en serio, esa mierda podría matarte de cáncer estomacal en unos años, y ni siquiera es cangrejo. También podremos enfrentarnos a jabalíes, peces venenosos, e incluso tiburones, para luego comérnoslos, traspasarlos por nuestra barbacoa. Un juego apto para los veganos, porque aunque no te guste comer carne animal, esto no deja de ser un videojuego. Aunque estos no son los únicos peligros que hay en la isla, ya que también podemos caernos de palmeras altas mientras buscamos recursos, también podemos morir de un golpe de calor, de desnutrición, de falta de hidratación, ahogado, etc. Aunque todo esto tiene fácil solución, y es simplemente activando el modo pacífico en los ajustes del juego. Ya solo me falta vencer al algoritmo de YouTube, que ese sí que es un enemigo bastante difícil. Sobre todo porque no le dais al like, cabrones. Si bien podemos jugar Stranded D en cooperativo local o online, con algún amigo te es aconsejable por dos razones. Una es porque solo se disfruta más yendo a tu ritmo, y la ambientación cambia bastante con esa sensación de soledad. Y la otra es que los servidores están hechos mierda, y es que te expulsan sin razón alguna, como tú ves cuando te llodes su vida sin razón aparente. ¡Connudo! ¿Y si te dijera que Minecraft tiene más de veraniego que los peñadores que te compraste en el mercadillo? Que por cierto, aún no sabes si te van a caber desde que decidiste romper el plan de dieta de tu endocrino. Minecraft tiene muchos biomas y muchas posibilidades. Este juego sé que muchos piensan que tiene unos gráficos raros, pero créeme si te digo que los gráficos pasan a ser algo completamente secundario cuando empiezas a crearte en mitad de una playa la casa que nunca vas a tener en tu vida. Y no solo porque económicamente no te lo puedas permitir, sino que es físicamente imposible. En el transcurso, mientras te haces tu casita en la playa y reúnes los materiales, puedes ocupar el tiempo en otras cosas importantes, como por ejemplo hacerte amigo de las ovejas, comerciar con el gerente de un Tom Manta, o incluso ordeñar una vaca con tu espada. Y una vez hayamos conseguido terminar nuestra casita en la playa, podemos dar finalizado Minecraft, haciendo lo que el hombre más le gusta y sabe hacer. Pescar, pescar, y el delicioso pescado frito. El siguiente juego de la lista de Doraimo Story of Season. Y ya sé que ojalá tus sueños se hicieran realidad, y que se hicieran realidad porque tienes un montón. Doraimo. También al ver su estética anime, creerás que es un juego infantil, y créeme que no. No vas mal en caminado, quiero decir. Pero sí que quiero depillarme de mi tono serio, que llevo usándolo todo el vídeo, y quiero meter algo de humor. Nah, fuera de coña. La primera vez que me puse a jugar a este juego, tenía cero expectativas, y me dio una bofetada de frente. Cuando me di cuenta, tenía más de 100 horas de juego, y todos los trofeos, hasta el platino incluido. Y es que es muy fácil entretenerse buscando recursos y otras cosas que no vamos a indagar en este vídeo. Y os prometo que no, no fui buscando la plaquita de Shizuka. El mapa es bastante extenso, y tiene una playa llamada Zafán. No, ese es Shazán, por Dios. Recorrer esta playa te puede recordar al vegano, y es por eso que incluí este juegazo en el vídeo. Bueno, eso y porque me dio la gana. El último juego de la lista de este vídeo es el remake de la trilogía de Crash Bandicoot. Una vuelta por este remake tras los años hará que te sientas como un manco. En serio, ¿cómo era posible que me pudiera pasar esto con tan solo 7 años cuando lo jugué la primera vez? Si ni siquiera ahora doy pie con bola. Solo me gusta pasarme por este juego debido a la nostalgia, por sus paisajes veraniegos, y porque soy un poco masoquista en lo que al término de videojuego se refiere. Pero solo hasta cierto punto, ya que tras morir un quintillón de veces solo me dan ganas de partir el disco por la mitad. Pero como lo tengo digital, pues esto es lo que hago. Maldito juego frustrante. Con esto finalizamos el vídeo y me gustaría pedirte que dejaras tus juegos favoritos en la caja de comentarios. Me despido de vosotros pidiendo que te suscribas y que dejes tu like para poder seguir trayendo contenido de mierda. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!